En el día de hoy estamos haciendo entrega a 20 familias productoras y es así como a principios del año 2017 a través de un conversatorio que se sostuvo la Alcaldía Municipal en cabeza del doctor Henry Evia Prado y la gobernadora del Valle de Ilia, Francisca Toro, donde hubo unos compromisos de unos proyectos que hoy son una realidad y que hemos venido gestionando a lo largo del año 2017 y que hoy finalmente damos por consolidado el proyecto como tal. Hoy le estamos entregando a 20 productores de habichuel y banano, 10 de habichuela, 10 de banano, un kit de aproximadamente casi 2 millones de pesos por familia, eso con el fin de que puedan aumentar su producción, de que puedan mejorar sus labores agronómicas en cada uno de sus predios. Esto es un proyecto piloto que lo que busca es generar un impacto social en la mejora de calidad de vida de cada uno de los productores. Es un proyecto piloto que lo que busca beneficiar es a aquellas familias que han venido con una tradición, que han venido trabajando con su propio esfuerzo y que hoy, digamos, ellos más que una asistencia técnica necesitan un acompañamiento, un acompañamiento institucional y de igual manera se entregan algunos materiales para la construcción de puntos ecológicos en cada uno de los predios, esto es como uno de los compromisos que los agricultores han asumido frente al proyecto y lógicamente de que ellos permitan hacer el seguimiento y la verificación de cumplimiento del proyecto como tal. Pues muy buena hasta ahora, ¿no? Porque pues es primera vez que yo recibo una ayuda esta de... Vienen abonos orgánicos, abonos químicos, canastillas, hojas de zinc. Hoy recibimos insumos para mejorar nuestros cultivos de banano. Le doy gracias por todo eso que han hecho y esperamos que tengamos un mejoramiento de vida para nosotros. Muchas gracias, muy agradecido con el señor alcalde Henry. Henry, que el señor lo bendiga y que siga progresando. ¡Gracias!